Hola a todos, ¿qué tal? Sí, Jake, aquí estoy. Otro día más jugando The Legend of Zelda Majora Smash, que en el último episodio descubrimos que las piratas habían robado los huevos de los Zora y tenemos que recuperarlos para poder recuperar la voz de Lulu, que es una cantante, que es aparte, al parecer, una sacerdotisa o yo que sé, una descendiente de no sé cuántos. ¡Qué bien informado estoy! Sí, soy el demasiado el mejor. En fin, sí, era, yo qué sé, igual que nosotros también somos descendientes de un héroe o algo así, tenemos sangre de héroe en las venas, al parecer el Zora este, el que está muerto, ¿vale? Nosotros somos ahora mismo los Zoras muertos. Sí, muy lógico todo. Bueno, en el caso, estas son las Gerudos, se ven ahí bien. Esta es la parte en la que, siendo, poniéndote la máscara de piedra, se hace bastante más fácil porque no te ven. Y voy a intentar pasármelo así de normal. Y si veo que no puedo, me pillo, me pongo la máscara de piedra y ya está, y lo simplifico todo. Me pongo el esto para ir más rápido, la careta de piedra. Y no me quedo en Zora porque como el Zora es bastante alto, creo que es más alto que las cajas y es en plan, me ven. Vale, no sé si tengo que meterme quizás en el medio. Vamos a suponer que todavía no tengo que ir para el medio. Vamos a subir por la escalera de aquí. Esto es muy grande, no tengo ni idea de dónde me lleva cada lado. Ahí hay una puerta por la que no puedo ir, creo. Ahí hay una moto. Bueno, estaba sonando. Esa escalera, probablemente tenga que subir aquella escalera. Sí, probablemente tenga que subir aquella escalera. Entonces vamos a probar primero lo que hay por aquí, a ver si encontramos algo interesante. Pero tiene toda la pintaza de que tengo que llegar al medio, subir esa escalera, y ahí arriba van a estar los huevos de Zora. Pero vamos a meternos. Y eso, tengo que hacer esto como varias veces. ¡Ay, hola! He tuelto. Vale, ¿a dónde me van a echar? Vale, ya sé que en esta puerta no puedo entrar. Ah, bueno, al menos empiezo desde aquí. Menos mal, pensaba que me iban a echar totalmente de la fortaleza. Lo que pasa es que eso, son creo que siete huevos, según me han dicho. Y tengo tres botellas, entonces puede que tenga que hacer el viaje tres veces. Y si hubiera tenido dos botellas, hubiera tenido que hacer el viaje cuatro veces. Lo que hubiera sido una soberana que acurria. Así que mejor así. No sé, esto es lo que puedo hacer con la máscara de piedra para que sea más fácil. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo no me ven? A ver. A ver. ¡Hola! Porque así no me ven. Vale, pues es muy fácil llegar al medio, que es donde tengo que llegar probablemente. Y me vuelvo a echar aquí. Vamos a volver a intentarlo. Voy a intentarlo una vez más. Haciéndolo esta vez un poquillo mejor. Y si esta vez no lo consigo, que la verdad es que no es bastante fácil. Además creo que las puedo aturdir con... Voy a probar a aturdirlas con un flechazo. En la máscara de gorón. Creo que las puedo aturdir con un flechazo. Voy a probarlo. Eso me suena que me dijeron, pero no estoy seguro. Y si no, pues ya me pongo la máscara de piedra, aunque iré más lentillo. Pero bueno. A ver, ¿vas a probar a lanzarle un flechazo? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues lo que me interesa es aturdir aquella de allí. A ver. Lo que pasa es que si lo lanzo al infinito... Ahí te da. Vale. Y ya está, se quedan aturdidas para siempre. Ah, por cierto, tengo la espada mejorada, así que molo más. Vale, ya está. ¡Ah! Se sube por este lado. Vale, muy bien. Vamos a intentar subir rápidamente. Vamos, sube. Vamos, 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 vamos. Que no te ve. ¡Ole ahí! ¿Cómo no te ha visto? Qué manca, eh. Están ciegas perdidas. Están ciegas las que erudas. Yo creo que tiene que venir un poco... Tendrán, yo qué sé, hipermetropía o una cosa así, porque es increíble. Vale, vamos a darle a esta otra de aquí. ¡Oh! Dios, que la espada sale... Las flechas salen volando. ¿Habéis visto que ha salido volando? Me ha parecido muy bueno. Vale. Y ahora ya está, que está por aquí. Vale, yo me imagino que para driblar a esa tía tengo que hacerla alrededor de la columna o simplemente lanzarle un flechazo y ya está y nos libramos de problemas. ¡Y creo que estoy yendo por buen camino! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Una abeja? ¿Lol? ¿Qué coño es eso? Ahora me van a dar la máscara de abeja, la que puedo convertirme en una abeja y traspasar aquí. ¿O no? Simplemente es para... ¿Habéis un panal? ¡Ah! Vale, le tengo que golpear al panal para espantar a la Gerudo. ¡Eh, inteligente! Te estaba esperando. ¿Has encontrado el resto de los huevos? ¿Quién está hablando? Eh... Ah, vale. ¿Has encontrado el resto de los huevos? Son todas mujeres, ¿vale? El único Gerudo... Creo que la historia de los Gerudos dice así. Las Gerudos son todas mujeres, excepto un Gerudo que... Que aparece un Gerudo hombre cada mil años y... Y no sé, tendrá una especie de poderes o fuerza sobrehumana. No recuerdo exactamente qué era el tema. Lo que pasa es que ese es Ganondorf. Ganondorf es un Gerudo. Al menos eso es lo que dicen en el Ocarina of Time. Ganondorf es un Gerudo, de hecho. Y es uno cada mil años o cada... O cada cien años, no estoy seguro. No, 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 pero eso es porque... ¿Qué estás intentando decir? Si la gente se entera de que las grandes piratas han perdido el tesoro que han robado, seremos el hazme a reír, general. Sí, sí, pero... ¿A Bale? El agua está extrañamente turbia donde nos atacaron las serpientes marinas. ¡Silencio! Ese es el motivo por el que los Zora no pueden enviar ayuda. Ahora que los huevos han desaparecido, los Zoras están buscándolos frenéticamente. Si no nos damos prisa, los Zoras los encontrarán antes que nosotros. Así que estas no tienen los huevos. Tenemos cuatro huevos aquí. Ah, vale, son cuatro huevos. Son más tres que están en algún lado. ¡Deprisa, ve a encontrar los otros tres huevos antes de que se los coman esas serpientes marinas! O sea, tengo que venir a por cuatro huevos de esta gente y tres huevos que no tengo idea dónde están. En fin, ¿entendido? Oh, pobrecilla, se va llorando. ¡Espera! ¿Y dónde están los otros tres huevos? Los huevos Zoras son la única pista que tenemos acerca de ese extraño tornado que flota sobre la bahía. Si es verdad lo que decía, ese extraño enmascarado. ¿Qué extraño enmascarado? ¿Sculky? Si pudiéramos poner nuestras manos en ese tesoro que descansa en el templo que está bajo ese extraño tornado, podríamos pasar el resto de nuestra vida viviéndolo grande. Así que muévete. Vale, o sea, tenemos que conseguir los huevos para poder entrar en el templo. Fin, ¿entendido? Tenemos que conseguir los huevos para poder entrar en el templo, pero suena... O sea, lo tengo que hacer esto en menos de tres días porque los huevos si no los tengo que recuperar todo el rato. En fin, muy complicado todo. Vale, ahí está, le bajamos el panel, se van... Ahí se van todos. Y ahora ya puedo entrar por... ¡Ay, mira! Ahí, ahí, esto. Sí, y ahora tengo que ir por la que tengo que ir... Por la... Me va a crecer muy bien. ¿Y el cofre ese? Y ahora tengo que ir por... Me imagino por la puerta que entré antes. Voy a suponer que es eso lo que tengo que hacer. Así que vamos a ir hacia atrás. Lo que pasa es que estarán la queruda tocando las narices. Ahí me imagino que habría flechas. ¿Y esto de aquí? Espera, esta talla. ¿Qué dice talla? A ver. Tenemos una buena vista de la habitación de su líder desde aquí. Creo que si lo necesitas por ahí es para una flecha a través de esas barras. ¿Y para qué quiero le disparar a una flecha? Ah, vale, he quedado a la vuelta, ¿no? Una cosa extraña, vale. Muy bien. Vamos a ver si puedo pasar ahora por donde creo que puedo pasar. ¿Cosas que no sé si van a estar? ¿La Gerudo esta va a estar aquí? Sí, está ahí. Vale. Vamos a disparar el otro flechazo. Por Dios. Se queda mirando ahí la nada. Vale, vamos a bajar. ¿Puedo bajar por aquí? No puedo bajar por ahí. De hecho, puedo bajar por... Ah, claro. Espera, puedo bajar por aquí más fácil. Si te lo pones... Uy, lleva a hacer un poco el tonto. Oh, casi me salto en el tejado. Lleva a dar una vuelta ahí estúpida. Porque yo soy muy inteligente de hacer ese tipo de cosas. Por favor, que sea esta puerta. Sí, es esta puerta. Muy bien, menos, 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 menos. Vale, vamos a coger esto de aquí. A ver qué es. Pues es un cofre grandecito, eh. Tiene que tener algo bueno. ¿Y eso qué se supone que hay? ¿Eso es un huevo, no? No lo sé. Tienen cuatro. Vale, no importa. Y... ¡Ah, el gancho! ¡Ah, eso era lo de antes! Vale, ahora puedo hacerlo más rápido. ¡Ah, el gancho! ¡No anda el gancho! ¡Qué bien! Es un objeto que no me gusta apenas. Pero, oye, bueno. Ya tenemos el gancho. A ver, vamos a... Probablemente tengamos que meternos... Eh... Vamos a hacer esto de aquí. Y... Vamos a pensar que tenemos que tirar... Eh... Vamos a ver. ¿Por dónde podemos tirar? Tenemos que... Necesitamos un sitio donde pueda meter el gancho. Vale, muy inteligente, Jake. Eso no es lo que quería hacer. ¡Ay! No, no puedo hacer nada ahí. ¿Y aquí? ¡Ay! Puedo engancharme en ese sitio. Muy bien. ¡No me ataques, perra! A ver, vamos a ponernos la máscara de Goron. Lo que pasa es que no sé si puedo ponérmela en el agua. Metido en el agua. Espero que sí, porque si no... Ah, espera. No, de hecho no me la puedo ni quitar. Espera, subimos por aquí. Me quito la máscara esta. Ponemos la de Zora. Muy bien. Y además voy a matar al bichico este. A ver, que me está tocando un poco las narices. Bucea, bucea. He dicho que buces. Vale, muy bien. Y... ¿Cómo se mata? Ah, espera, calla, que tengo que estar aquí. Nada, si al final me matará el bicho de mierda. A ver, ¿puedo matarlo? No lo sé. Voy a coger el huevo. Vale, muy bien. Metiste un huevo de Zora en la botella. No parece tener muy buena salud. Se van a calcar el de examinos rápidamente. Y vamos a salir. Vamos a subir a la superficie. No, no, sube a la superficie. Nada, me matarán. Sube, 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 sube. Tengo miedo. Vale. ¿Qué más? Necesito tres huevos más. Vamos a ponernos aquí otra vez la máscara. Esta. Vamos a quitarnos esto. Necesito corazones, tío. Vale, vamos a buscar tres huevos más. No me ha caído bien nada el bicho este, ¿eh? No me ha caído bien. No sé si se verá manera de matarlo más rápidamente, pero bueno. Por aquí no puedo hacer nada más. Vamos a probar otra vez ponernos el gancho. ¿Dónde está ese ganchito? Aquí. ¿Puedo ponerme el gancho con el Zora? Algo que no me he fijado. O sea, se puede usarlo. A ver, algo más a donde pueda meterle mano. Aquí no. ¿Aquí puedo darle? No, esto no tiene pinta de que pueda dar. Llega bastante lejos, lo cual está bastante bien. Esto de aquí tampoco vale para nada. ¿Y esto de aquí? Sí, me acerca. No está bien saber eso. Vale. Y aquí tiene pinta de que no hay nada más. Vamos a salir fuera. Aquí hay más puertas, así que vamos a entrar por la puerta que había más abajo. Cuando miremos por el telescopio, vimos que había más puertas. Ellas tienen cuatro. Tenemos que buscar los demás. A ver si hay manera de encontrarlo. A ver. Vale. Esto es para engancharte, ¿no? Esto de aquí. A ver. Vale, no llega tan lejos. Llega lejos, pero no tanto. O quizás sí. A ver. Voy a intentar un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Esto es para engancharse fijo. No, no llega. Y, y, y... De hecho, llega... Si pone el punto es que llega. Vale, pues lo que vamos a hacer es tirarnos. Y ya está. Esperando que la cuero no me vea. Uy, no sé cómo no me ha dado. Vale. Y ahora sí. Por aquí esto es para engancharse todo. Es para engancharse, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Sí. Pues no me gusta. El gancho es uno de los objetos que me gusta un poco porque es igual que el arco. Hay mucha necesidad de apuntar y... Incluso, yo que sé, casi peor. Vamos a meternos por la puerta hasta aquí, a ver dónde nos lleva. Espero que esta no sea por la puerta que entré. Creo que no. Voy a mirar ahora. No, hay más gerudos. Vale, vamos a ponernos el arco. Esto es para... Ah, con esto con la careta de piedra pues va mucho más fácil el tema. A ver, vamos. Dale, dale, dale. No sé cómo le das, pero yo me alegro de que le des. A ver, vamos a tirar por aquí. A ver qué nos encontramos. Una puerta. No sé qué habría por el otro lado, pero vamos a meternos primero por este de aquí. ¡Oh! Se nos cierra. Vale, aquí va a haber enemigos. Sí. ¡Alto! ¡Ay, una grudo justiciera! Debes tener coraje para venir a robar la fortaleza de las piratas. Me vas a encantar hacerte picadillo. ¡Uh! Me encantan los momentos que hacen. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Ve, ya te he metido un golpe. ¿Te crees muy chula? ¿Te crees muy chula por la edad que tienes? Pues te he metido dos espadazos y has muerto. Porque tengo la espada mejorada y estoy muy chetado. ¡Uf! ¿No crees que esto acaba aquí? Ya está. Bueno, se va y probablemente luchemos con ella más adelante. Pero vale. Eh... No ha sido muy difícil, la verdad. No me he complicado demasiado la vida. Y ahí hay un huevo. Hay otra cosa de esas. Así que vamos a ver si hay suerte y hay... ¡Ay! Me he recuperado. No sé cómo. Vale, es por esta puerta por la que tengo que ir después. Muy bien. Vamos a subir hacia arriba. Y lo que voy a hacer también es ponerme la otra botella. Aquí. Muy bien. Y vamos a subir. Vale. A ver si... De hecho... ¡Ah! Genial. Genial. Voy a poder salir y se me olvida... ¡Ups! Se me olvida que tengo que ponerme también la máscara de Goron. Eh... 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 Y lo que pasa es que... Sí, me tengo que quitar antes esto de aquí. Porque necesito tener los tres objetos puestos. Vale, muy bien. Y espero poder usar el gancho con el... No, no puedo usarlo. Muy bien. Muy bien. Vale, no pasa nada. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Cuando no puedes usar casi objetos con... Con la... Con las máscaras. Pues te da mucha rabia. Lo que voy a hacer es... Voy a intentar además matar a los bichos estos. A ver si... Si puedo matarlos desde... Desde lejos. A ver. Dispara. He hecho que dispare. A ver si... ¡No! A ver. Voy a hacer otra cosa. Voy a coger el... El arco... Ay, ni siquiera eso. Quizás con el gancho pueda. A ver. Sí. Vale. Y ya está, tío. Además mueren todas las... Todas las cacurrias. O sea, todas las... No sé si podré cogerlas. Mueren además el resto de pirañas que había. Me he puesto encima del cofre. Así que me dejan tranquilo. Y aquí habrá probablemente 20 rupitas. Y... Sí. Mira. Es que es muy obvio. Porque en los cofres no van a poner más cosas, la verdad. ¿Y por qué te subes, tío? ¡No! ¿Y por qué encima te subes tan arriba? O sea, no solamente te subes a la superficie, que no quería que lo hicieras, sino que te subes en un... A menos puedo usar botella. Sino que te subes aún más. Vale. Metiste un huevozor en una botella. Muy bien. Ojalá tuviera cuatro huevos. Si tuviera... O cuatro huevos. En fin. Si tuviera cuatro botellas sería bastante más fácil. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. Voy a quitarme esto. Y voy a ponerme otra vez la máscara de conejo. Y... ¿Dónde estás? Y el arco. Y voy a dejarme el gancho aquí a la derecha. Vale. Creo que así vamos con buen equipo. Y vamos a meternos por esta puerta de aquí. Poniéndonos la orejilla de conejo primero. A ver que nos encontramos. Vale. He salido por la zona esta de que dije que... ¡Oh! Y una salida. Vale. No importa. Vamos a coger y vamos a tirar por aquí. Vamos a subir a donde estábamos antes. A ver si... Creo que contándome desde aquí podría... Eh... Creo que llego aquí. Sí, sí llego. Vale. Vamos a coger... Y esta vez vamos a ir por el otro... ¡Oh! Sí que estaba lejos, eh. He llegado justico. Vamos a ir esta vez por el otro camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me estás tapando. Me estás tapando, ¿no? Sí, me estás tapando. Vamos a ir. Pero esta vez vamos a ir por el otro lado. Que dijo... ¡Oh! Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por la izquierda primero. Vamos a ir por la derecha a ver si... Me he montado hasta aquí arriba. A ver si hay algo. No, no lo sé. Y estará la Geruda ahí en medio esperándonos. Da igual. Un flechazo. Y sin problema. A ver. Tú ven para acá. Y... Y... Es que me hace mucha gracia. Menos mal que tengo flechas también. Vale. Y... Por aquí no hay nada. Ah, vale. Pues no había nada. Muy bien. No importa. Vamos a salir otra vez. Y esta vez vamos a ir para el otro camino. Al menos ya tengo dos huevos. Voy a buen ritmo. Necesito los siete. No sé dónde estarán los otros tres. No sé si los otros tres los tendremos nosotros o no. Vale. Y vamos a ir coger. Y vamos a ir ahora hasta de aquí. Si puedo. Si me dejan bien. Que está bastante lejos. A ver. Bueno, así llega bastante... Lo bueno del gancho este es que llega bastante lejos. Mucho más lejos que el de... Que el del... Que el del... El del Wind Waker. Vale. Vamos a darle un flechazo. Esta flecha esta vez no ha salido volando. Probablemente para pasarte esto tengas que coger el gancho y lanzarlo aquí. Pero la verdad es que no había mucha dificultad. Así que... Con una flecha no hay problema. Menos mal Marcos que me dio el consejo de la flecha. Porque si no... ¡Ey! Ahí hay una... Vamos a coger ese... Ese... Vale. Hay muchas custodiando. Incluso para eso... Creo que voy a coger la máscara de... La máscara de piedra para esto de aquí. Porque no... No tiene pinta de que vaya a ser fácil. Así no me ven, creo. No me veis, ¿verdad? No. No me ven incluso moviéndome, tío. Se quedan mirándome, pero no me ven. Vale. Esto no sé si habría otra manera más fácil de hacerlo. Pero para qué voy a complicarme... ¡Oh! Una rupia plateada. Vale. Esto sí que lo quiero. Esa sí volveré para el templo. Esta parte... Vale. Creo que para coger esta rupia plateada... A la fuerza necesitas esta máscara. Que no hay ninguna otra manera. O quizás pueda... No sé. Hay sitios para... Colgarme aquí. ¿Hay dos puertas? No. Esa es por la que he venido. Vale. No sé si habría una manera más fácil. Pero bueno. Yo lo he hecho así y ya está. Vale. Y otra vez va a venir probablemente la Gerudo aquí a atacarme. Vamos a quitarnos esto de aquí. Vamos a ponernos la orejilla. Y vamos a por ella. ¡Hasta que he llegado! ¡Ah! ¡Hasta otra! ¡Qué desgracia! ¡No vas a pasar de aquí! Y es igual... Me hace mucha gracia los movimientos de la Gerudo. ¡Ah! Me ha golpeado. ¿Cómo te atreves a golpearme, Cerdy? ¿Sabes qué te digo? ¡Ah! Cerda. No me caes bien. Eres mala persona conmigo. ¡Come! ¡Come, come, come! ¡Ya está! Esta tenía tres espadazos. ¡Qué rápido! ¡Uf! No está mal. ¿Pero no crees que eso acaba aquí? Y se desaparecen en el aire. Luego tendré que pelear contra todas a la vez o algo. Vale. Se ha abierto la puerta de la calavera. Que es por donde tengo que ir. Por esta, ¿no? Que es por la que he venido. Por esta de aquí. Muy bien. Menos mal que te los medios señalizan para que no tengas problemas. Aquí está el tercer huevo. Necesito... Eh... Ay, corazones. Oh, he oído bastante. Necesito... Ah, por ahí puedo ver que está el siguiente huevo. Bueno, no importa. De todas formas no puedo coger más de tres huevos, así que... Y menos mal que tengo varios, ¿eh? Porque si no, iba a tener que hacer bastantes viajes. A ver. Vamos a ver si... ¿Puedo apuntarte? A ver. A ver, acércate. Creo que tengo que esperar a que se abra. Para poder atacarle. No veo, además. Tengo miedo. Así que vamos a hacerlo como la otra vez. Vamos a hacerlo rápido. Siempre me voy para el otro lado. Siempre lo hago. Vamos a coger la máscara de Zora. Esto de aquí. Y eso, vamos a ir... Vamos a cogerlo rápido y ya está. Vale. ¿Tengo puesto la máscara de piedra todavía? ¿Lo tengo puesto todavía? Vale. Y... Vamos a saltar. Vamos a hundirnos. Vamos a cogerlo. Muy bien. ¿Ve? Ahí es cuando le puedo golpear, creo. ¿Me diste un huevo Zora en la tella? ¿No parece tener muy buena salud? Muy bien, tal. Vamos para arriba. Uy, uy, uy. Que me quiere golpear. Que me quiere golpear. Que me quiere comer. Y no ha podido, señores. No ha podido. Vale. No quería golpearle eso. Quiero golpearle eso. Vale. Eh, eh, eh... Vamos a bajar por aquí. Aunque sé que tengo todos los huevos cargados. Estoy cargado de huevo hasta arriba. Eh, quiero ver si aquí está el siguiente huevo o cerca. Vale. Esta zona de aquí... Ah, está otra puerta. Vale. Vamos a... Me falta un camino por el que ir. Que es el de allí. El de la derecha. Vale. Muy bien. Eh, vamos a ponernos la máscara. Vamos a ponernos el esto. Vamos a ponernos esto de aquí. Vale. Y... Para ir hacia allá. Que es el único sitio que me falta por el que ir. Vamos a saltar primero por aquí. Muy bien. Tata, tampoco me preocupa. Las... 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 Las estas son un poco... Pincas. Y de hecho... Ah. Vamos a... Vamos a acelerar un poco el ritmo del episodio. Total, ya habéis visto que soy capaz de... De espantarlas y tal. Así que vamos a pasar del tema. Me parece muy fuerte que con la máscara de piedra... Suden de tu cara como si no existiera, ¿sabes? Pero bueno. Lo siento, Marcos. Es que ya me están agotando los 20 minutos y quiero encontrar el último huevo. A ver. Este de aquí. Muy bien. Y probablemente este de aquí. Muy bien también. Sí, por aquí no está todavía. Vale. Y vamos a meternos por esta puerta de aquí. A ver dónde nos lleva. Probablemente esto nos lleva... No sé por qué. Me da a mí en la nariz que nos va a llevar a la parte de fuera. De la salida. Sí. Vale. Esta es la que me imaginaba. Esta puerta. Esta es la salida, ¿vale? Esto es para salir y hacerlo todo más rápido. Aún así quiero encontrar el cuarto huevo simplemente para deciros... Mira, aquí está el cuarto huevo. Después de esto no voy a volver a venir a... A... A la base pirata. Y ya está. Es lo que quiero hacer. A ver si... Si está por aquí a mano. Vale. Aquí hay gerudos. Y de estas voy a pasar también. Voy a hacerlo más fácil. Vale. Esto es muy sencillo. Esto no tendría ni que pillar. Ah, no. Me ha pillado ya. Por eso me está mirando. Pero vamos. Que es una tonteridilla. Esta es una tontería. De hecho, si le meto un flechazo se... También se termina fácil. Vale. Otra chavala aquí. Así que vamos a quitarnos esto. Vamos a ponernos esto de aquí. Y esta es la última contra la que nos tenemos que enfrentar. ¡Alto! Debes de tener coraje para venir a robar a la fortaleza de las piratas. Me va a encantar hacerte picadillo. Y esta es la verde. ¿Hemos peleado contra la amarilla? ¿Contra la morada? ¿O contra la roja? No sé contra quiénes hemos peleado. ¿Hemos peleado contra la amarilla? ¿Contra la... ¿Contra la morada? No sé. Esta es la verde. En el caso, la voy a matar así. La quiero matar con este tipo de espadazo. ¡Ja, ja! Pringada. ¡Ugh! No crees que esto acaba aquí. ¿Qué pasa? ¿Ve a tener que luchar contra las tres a la vez en algún momento o algo? Porque de momento os he vencido a todas de un plumazo. Y aunque tuviera que pelear contra tres a la vez, no creo que tuviera un gran problema. Y aquí está el último huevo. El cual no puedo recoger todavía porque... Por lo dicho. Porque... Porque no. Porque no tengo botellas vacías. Vamos a ver que hay por aquí. De todas formas, ahora voy a volver a... A recoger... O sea, a dejar los huevos. Vale, esto es la salida. Vamos, voy a dejar los huevos. Eso sí me lo vais a ver. Al menos dejar tres de los cuatro. Otra vez me he ido para el otro camino. Venga. Lo peor es que tengo que hacerlo todo. Porque soy inútil y no sé cuál es el botón para el que le tengo que dar. Vale. Vamos a ir. Desde aquí. Creo que puedo. Tino... Vale, vamos a coger la melodía del tornado que nos deja justamente en el laboratorio. Y el problema es que se está terminando el primer día y esto lo tengo que hacer todo... Lo tengo que hacer todo rápido. Porque luego tengo que hacerme el templo. Y no puedo retroceder en el tiempo para hacerme el templo. Entonces no sé cómo lo haré. Pero bueno. A ver. Tengo las tres botellas. Voy a tener que volver a por esa última que habéis visto. Pero eso lo voy a hacer entre este episodio y el siguiente. Y en el siguiente episodio lo que vais a ver es cómo... Cómo recupero los otros tres huevos. Que no sé... Que no sé... Vamos. Sube. Vale. Yo he intentado darle a la para subir. Ese es el tornado por el que tengo que ir. Vale. Para poder llegar. Dios. Está atardeciendo. Ya son las cuatro de la tarde. Ya mismo llega el atardecer del primer día. Vale. Vamos a ponernos los huevos. En este episodio ha habido demasiados huevos. Demasiado hablar de huevos. Vale. Muy bien. Inteligente. Quítate la caperuza. No sé por qué. Podría quitarse la caperuza automáticamente. Pero bueno. Vamos a hablar con él. Y le vamos a dar luego. Está atardeciendo. ¿Qué está haciendo eso? Zora. ¿Qué si? Tú a mí me venía a ver cómo... Te estoy me haciendo sobre esos huevos tan importantes. Blah, 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 blah. La razón es que este tiempo los huevos son muy sensibles. El único modo tal es en el acuario. Bueno. Voy a ponerlos, ¿no? Pero ahora los tengo que poner en el salón Zora. Parece que esto no funciona aquí. A ver. Está atardeciendo. ¿Qué está haciendo eso? Pero no importa. Vamos a ponernos esto. Y vamos a hablar con él. Si no te has pensado, vamos a morir tan rápido. Ponlo. Ah, espérate. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Uf, qué inteligente soy a veces cuando quiero. Voy a quitarme la máscara de Zora. Muy bien. Probablemente te voy a usar el gancho para ponerme arriba. ¿Dónde está el esto? Me he ido para el otro lado otra vez. Y aquí. Vale. Esto de aquí. Y abajo. No, no quiero enseñar un huevo. Vale. Ah, es que no puedo usar esto aquí. ¿Y cómo leñe? Pongo los huevos en el acuario. Ah, vale. Espera, vamos a subir. Ah, amigo, vale. Espérate. A ver, sí. ¿Hay enemigos? No quiero enemigos. A ver. ¿Cómo? ¿Dejo de mirarlos? ¡Ah! Vale. ¿Cómo? Ah, vale. Por ahí puedo subir probablemente. Espero. Rezo. Vale, me acabo de chugar. Sí, puedo subir. Menos mal. Al menos poner tres de los huevos que tenemos. En serio, estoy perdiendo un tiempo aquí. Precioso. ¿No? ¿Cómo se ponen los huevos? ¿O tengo que ir al gran salón? Creo que no. Es aquí, en el acuario, donde tengo que ponerlos, ¿no? ¿O dónde? No, no, no lo sé. ¡No lo sé! Odio mi vida. Ah, quizás tenga que entrar por debajo. Vamos a probar a entrar por debajo. A ver si... Madre mía, me está llevando esto más tiempo que casi coger los huevos. Y está a punto de pasar al siguiente día. No, no, no. Para el otro lado, para el otro lado. Siempre voy para la izquierda y voy... Y estaba a punto de ir para la derecha cuando tengo que ir para la izquierda otra vez. En fin. Vale. Vamos a probar a ver si... Es aquí debajo. A ver si... No, no, no tengo ni idea de dónde tengo que... De dónde dejar los huevos. No, no lo sé. Dame un segundo, anda, y averigua dónde tengo que poner los huevos. Vale, ahora, por fin. ¡Qué inutilidad! Lo único que tenía que hacer era simplemente hacer esto. Lo que ya había intentado antes, solamente que hacerlo como Link humano y no como Link Zora. Y no sé por qué me pasan este tipo de cosas. ¡Oh, qué rabia! Vale, pues mientras he hecho esto, voy a ir comentando. Para el siguiente capítulo habré conseguido el cuarto huevo ya y lo habré echado aquí. Y lo que haré será conseguir los otros tres huevos que están en otro sitio diferente, ¿vale? No sé exactamente dónde está. Tendré que ir a buscarlo, no importa. Y eso es lo que vamos a hacer. En el siguiente episodio conseguiré los tres huevos que me quedan. Y probablemente entremos en el templo del agua, ¿vale? Que no sé cómo se llama aquí. El templo de los Zora, probablemente. Así que eso es lo que voy a hacer en el siguiente capítulo. Y así que nada más por mi parte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada más, así que... ¡Bye!